Bueno, el diputado Rubén Maldonado, que se observó bastante agresivo ayer en el entorno de la Cámara, en el entorno del Congreso, en la protesta que busca frenar en las calles la reforma constitucional. Buenos días, Rubén. Buenos días, Julio. Buenos días. Saludos para ti, querido amigo y todos los demás presentes en el programa. Mira, Julio, yo creo que agresivos estaban los que tiraron bombas, dieron palos y sacaron pistolas. No cambiemos la calidad. Bueno, pistola, pistola, porque ahí hubo la bomba lacrimona, pero no hubo tiros, es decir, es otra cosa, ¿no? Lo golpearon que hay ahí, no lo golpeó, no lo golpearon. Lo que tenían, la única alma que tenemos es la palabra. Y no creo que con eso haya morido nadie, llamando a que se respete la Constitución. Pero, diputado, coger por el cuello un policía y cuando prepara un trompón, eso también es otra cosa. Sí, pero asume cómo fue que llegó hasta ese extremo. Es decir, hasta ese extremo llega cuando él sale a pedirle que, por favor, dejen a esos jóvenes. Y la actitud de ellos fue agredirlo. Y si no es porque otros diputados intervienen, ya tú sabes lo que se pasa con él. Además, un diputado que lo que mide son cinco pies, tú vas a pelear con esos energúmenos que estaban ahí. Rubén, ¿cuál era el propósito? Rubén, Rubén, pero como un hombre de Estado, lo de energúmenos para los policías, por favor, retíralo. No, pues para todo lo comor el júmeno, no solamente ellos, sino también los generales que lo comandaban. Ah, los reyes. Porque ordenar, ordenar, ordenar un ataque a una población civil desalmada, sin una piedra, un vasito plástico, nada que pueda agredir, provisto de un documento que le permitía hacer uso de los espacios públicos y asumiendo un derecho constitucional, si no hay que ser el júmeno, es peor todavía. Es peor todavía, eso es una actitud de un sicariato. Acaben con ellos como de lugar, porque aquí no van a graficar las cosas como son, hermano. Acaben con ellos como de lugar, Rubén. Claro, pues te lo compasos a todos. Con bombitas lacrimógenas. Ah, y son pocas. Tú y yo, hermano mío, vivimos. Eso lo hizo a mí, eso no acabó nada, eso porque tú salgas de acuerdo bien. No lo minimice. Julio, se puede agredir con eso. No lo minimice. Rubén, ¿de qué se trataba el acto? Rubén, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la actividad de ayer frente al Congreso? No había sesión. No se podía presentar el nefasto proyecto para modificar la Constitución. Entonces, ¿qué se proponían ustedes? Mira, ayer lo que había era una expresión, como ha estado sucediendo en toda la geografía nacional, de protesta y repudio a las pretensiones de un grupo del sector oficialista, de tratar de imponer a como dé lugar la posibilidad de una reforma constitucional para que el presidente Danilo Medina pueda reestructurarse una vez más. Esa actividad que estaba dirigida por estudiantes universitarios, tenían un permiso del Ayuntamiento que se lo entregamos al general, yo mismo personalmente hablé con ellos dos, y ese permiso le daba la potestad a ellos a poder ponerse en una acera de forma pacífica y ordenada, en un acto de rechazo a esas pretensiones. Esa actividad, ese deseo fue ser senado cuando al mando de esos dos generales que estaban presentes ahí, se impidió a bombazo limpio que se pueda ejercer ese derecho, y no se respetó siquiera que salieron del área del Congreso, porque estaban en el Congreso, más de 20 legisladores que salieron a hablar con la fuerza pública, antes de ver los respetados otros lados. Ustedes estaban en el Congreso, ustedes no llegaban con los jóvenes. No, 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 esos jóvenes estaban ahí al frente. Cuando vimos la actitud con ellos y el forcejeo, entonces que salimos a hablar con las fuerzas policiales acantoradas, madre mía, hombre, dicho sea de paso, y les pedimos que por favor, eso no era necesario, que esos jóvenes estaban previstos de un documento que les permitía hacer esa actividad, que por qué ese acto tan, tan, tan desreal, tan, tan, tan agresivo. Y ellos, el general, lo que respondió con eso, ¡sáquenla! Y cuando la sacaron fue una caja, llena de bomba las limoneras y a partir de ese momento se desanquelenó ese movimiento. Los medios grafican cómo tienen a un joven en el piso, más de 10 policías vamos de macarazo, ¿no entiendes? Pero aparte de eso, ¿cómo es posible que un Estado de derecho como el que se supone vivimos en República Dominicana y un gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, pueda propiciar que no solamente se golpeen a jóvenes, sino hasta legisladores líderes? Entonces, aquí hay un acto de agresividad, aquí hay un acto de violencia. Pero vamos a ver, ¿de dónde salió el acto de violencia? Rubén, ¿quiénes tenían la capacidad para hacer una violencia? Rubén, ¿y tú crees que para evitar ese tipo de cosas no es mejor, pues, parar una reforma constitucional con votos? Sí, estoy de acuerdo contigo y lo haremos. Y lo haremos y estamos preparados para ello. Ahora, ¿cómo puede esperar que la población se prese de julio, por Dios? ¿Pero qué población tú sabes que es un ofemismo, Rubén? ¿Cómo es que es un ofemismo? Entonces, cuando tú ves, cuando tú ves 10 mil, 30 mil, eso son más de 100 mil personas que fueron al centro olímpico. Todo es un ofemismo. El país sabe que son dos sectores del PLD que están enfrentados ahí. Oye, entonces la posición del Partido de la Liberación Dominicana es lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, donde el país no cuenta. Que uno le ponga una cara a la protesta, que otro le ponga otra cara, son dos sectores del PLD que están enfrentados ahí por la candidatura presidencial. No, Julio, yo también, tu querido hermano y amigo, tú sabes lo mucho que te aprecio, me aplicaría por ti más allá de lo normal. Pero, déjame explicarte algo, no es esa la verdad. La verdad es que aquí hay un sector que quiere perpetuarse en el poder, hay un sector que quiere imponer una nueva reforma por segunda vez consecutiva para perpetuarse en el poder, y hay otro sector a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que dijo que no, que no lo va a permitir. Y yo creo que eso es un desviable. Pero nosotros estamos diciendo, no estamos hablando de poder. Aquí lo que estamos hablando es el respeto a la Constitución. Lionel Fernández puede perfectamente ser derrotado en octubre en la contienda interna, y nosotros en consecuencia automáticamente pasaríamos a apoyar el candidato que surja de esa contienda interna. Ahora, lo que estamos diciendo es que esa contienda debe darse en el marco del respeto absoluto de lo que establece la Constitución. No bajo ninguna circunstancia, ir a apoyarla sobre la base de ir al Congreso a comprarle la conciencia a los legisladores a 30, 40, 50 millones de pesos, si fuese necesario para los objetivos. Porque así, ya nosotros vimos lo que pasó con el caso Odebrecht. Nosotros tenemos experiencia ya de lo que está pasando en el mundo. Y nosotros estamos previniendo en un gobierno del PLB, y mucho menos en un gobierno de Danilo Medina, que es un demócrata canta cabal, que es un hombre integrado, que nace de las mismas extrañas de partido, un partido que le ha dado 20 años de progreso y de prosperidad a este país, sea precisamente ese individuo comprometido con esa causa, ese hombre comprometido con esa causa, que dañe esa causa, fruto de unas insinuaciones y actitudes perversas de algunos funcionarios, que es más que pensar en el país y es el mismo ladero. Están pensando en ello, en la forma de cómo seguir haciéndose rico. Es a eso que nosotros nos protestamos. A eso a lo cual nosotros nos oponemos. Cuando uno ve las imágenes, uno percibe que ahí había un grupo que fue a provocar. Y digo esto por la actitud agresiva que mantuvieron frente a las autoridades. Y como dice la policía en algunos momentos, si los reciben con agresividad, ellos no van a entregar flores. Por otro lado, se percibe que se quería un show, se querían muertos, se querían heridos, se querían víctimas. Y de ahí el video donde uno ve al diputado Henry Merán, que corre hacia el lugar donde lanzaron una bomba. Ahí está la bomba. Ahí está la bomba. Pero ahí está el video. Entonces yo me pregunto, ¿cómo una persona asmática corre hacia donde está el humo? Porque sabe que le va a dar una crisis y va a terminar en una clínica, que en emergencia iban a aparecer las fotos y va a plantear ese grupo, lo va a presentar como el de las víctimas. Mi querida amiga, cuánto lamento de su actitud y su punto de vista. Ahora, no solamente tengo lacerado el cuerpo por los magullones que tal vez pudo haber recibido ayer, que no recibí ninguno en términos personales. También estoy lacerada al arma cuando le escucho a usted. Yo no esperaba escuchar de una dama como usted, que yo sé que está siempre al lado de todas las causas justas y correctas. Decir, ¿cómo usted me dice a mí? Que 16 jóvenes, 20, 25, 30 o 100 jóvenes, desarmados, sin un palito en la mano, sin legisladores, sin una sola corta pluma en la mano, sin nada, ni un vaso plástico, una servilleta, fue lo que agredieron a una fuerza policial compuesta por más de mil hombres al mano de los dientes. Ahí están las imágenes. Entonces, por ahí, hasta usted, si la van a dividir 100 hombres, usted levanta la mano para defenderse. Ahí están las imágenes y podemos verlas. Yo creo que lo que pasó ahí no me recuerda los peores años de los gobiernos de Madaguer, que yo lo combatí. Y si viví esa experiencia, y si recibieron mucha bomba, y si tuve que enfrentar a las fuerzas descontroladas y esas hordas criminales que en esos tiempos asuntaban a la nación, hoy, desgraciadamente, en un gobierno del PLB, tuvimos la ocasión de ver, revivir aquellos recuerdos que pensábamos estaban superados en nuestra nación. Ahora, yo le voy a poner un ejemplo a usted. ¿Acaso lo que nosotros estábamos planteando ahí, las consignas que se podrían haber tirado de respeto a la Constitución, más agresivas que las consignas que la marcha verde implementó en ese mismo escenario, en contra del presidente Danilo, personalmente, y en contra de los funcionarios, con caracaturas hasta de gente encarcelada, y vociferando todo lo que llegaba? Y ahí no llegaron nunca a ese extremo, y sin embargo, con estos jóvenes pedir solamente, conjuntamente con un grupo de diputados, que se respete la Constitución, que no se modifique para permitir un nuevo periodo, llegar a ese extremo. Entonces usted me dice que esto estuvo correcto porque estamos hablando de la Constitución, y aquello que tampoco hubiera sido correcto y hubiera sido recibido repudio. Nunca se hizo. A la marcha verde se le respetó su espacio, y se le permitió poner su carpa, y se le permitió hacer su protesta de una forma pacífica, y le hicieron, y le dijeron cuantas cosas, ustedes se imaginan, en contra del gobierno, cosas que yo rechazo y que no estoy de acuerdo, y no le pasó nada, y sin embargo, a estos simples infelices, ciudadanos, muchachos jovencitos, partir de brazos, como ya lo juro todavía en el terreno contra el internado, partir de brazos, agredirlo, a bombazos y a macarazos. Yo creo que ustedes subestiman la inteligencia de la población. Oiga, uno no puede hablar de pueblo cuando se busca un grupo de militares para decir que están defendiendo la Constitución. Uno no puede hablar de pueblo cuando se busca un grupo de motoconchistas para decir que están defendiendo la Constitución. Aquí definitivamente están peleando por quién va a ocupar esa posición, están peleando por el poder, y quiénes pierden más. Quienes deben tener lacerado cuerpo, mente, alma, espíritu, todos, son los peledeístas porque se están autodescalificando para llegar al Palacio Nacional, porque no saben irimir sus diferencias, si no es por la fuerza, por la violencia, y así no se puede, y el pueblo sí rechaza eso. Querida amiga, una vez más, lamento el sentido de su posición, no es así. Aquí quien está será el arma del pueblo dominicano. Nosotros solamente creo que somos una expresión de esa realidad. Yo voy a entrar ahora al Congreso. Está coronado el Congreso. Yo tengo eso de darme vuelta a eso de entrar. Aquí hay más de 10 mil militares. Yo quiero preguntarle a usted. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si usted quiere decirme, yo tengo dos vueltas y no soy propiedad. ¿Por qué? Simplemente porque unos jóvenes quieren venir a decir frente al Congreso que no quieren una nueva legislación institucional. Miren, supóngase que no tienen razón. Supóngase que son una minoría. Rubén, José quiere hacerte una pregunta. Rubén, te pido el siguiente discurso y le doy paso a José. Que vuelva, vuelva, vuelva donde ese grupo cuando se manifieste hoy. Que se va, dile, vayan a ser tranquilos a su casa. Que nosotros vamos a derrotar la relación con voto. Y la van a derrotar. Bueno, pues perfecto. Si la van a derrotar con voto, entonces... No, 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 pero perfecto. Entonces, que eso se dirima en el escenario que la democracia ha creado para ellos. Y los vamos a derrotar si se hacen a presentarla. La autoridad debe estar en los legisladores que fue el que fue el que fue el que fue el voto. No fue el que fue el que fue el voto. A ver, eso se lo va a derrotar con los votos del POM. Perfecto. Y los votos de las fuerzas aliadas que están en contra. Perfecto. Y los votos del sector de violencia. Es decir, la constitución no puede ser un instrumento de lucha partidaria. De ningún partido. Descarten el camino callejero. No, señor. No, señor. Pero el que me ha indicado va a decir, bueno, tú, bastante lucha que hiciste tú en la calle. En el pasado. Bueno. Bueno, José. Bastante lucha que es la significativa que tú en este país. Bueno, José, adelante. Bueno, Rubén. Por encima de la lucha en este país, Julio. Dos preguntas, Rubén. La primera es... Sí, saludo para ti. La primera es... Tú, entre los argumentos, ahora en tu participación, citaste el tema de la compra de legisladores. Hablaste de 30, 40 y 50 millones. Tú mantienes eso y tienes algún argumento que lo sustente. Tú conoces de alguien que le hayan ofrecido dinero directamente en la Cámara, algún legislador o legisladora. Bueno, y te repito, cuando te hice esa observación, te dije que esos son los comentarios que circulan en el Congreso Nacional. Ahora bien, ahora bien, todos sabemos que en hace dos semanas, muchos legisladores del mismo partido revolucionario moderno, habían dicho públicamente, y algunos están en las redes, que habían sido tentados, que habían sido llamados. Ahora, si tú me dices que a mí, lo que me ha llorado, lo han hecho, te digo que no, que nunca en la vida. Yo no, yo no tengo ese nivel de contacto con nadie. Y si del Santana lo han hecho en varias oportunidades. Pero más que decirlo, tú y yo somos legisladores, querido amigo José, y tú sabes muy bien cuál es el murmullo que desgraciadamente hay en el Congreso. Eso es, es más, honestamente, es algo nauseabundo, es algo fuera de toda lógica. Que un Congreso, que la discusión y el comentario sea, ¿cuánto están dando para aprobar tal proyecto? Eso no puede ser. Pero hay que, honestamente, yo te lo digo porque a mí me llama la atención, quizás porque conocen mi comportamiento, y saben que si alguien dice eso delante de mí, yo lo digo públicamente. A mí tampoco me lo he ofrecido. Pero yo nunca he escuchado de quién hay. Era como con la ley de partido cuando tú presidías la Cámara. No todo el mundo decía que se va a comprar gente y al final esa reforma pasó. A nadie se compró. Pasó, vamos a hacer un acuerdo. Pero recuerda que se pasó un acuerdo institucional. El partido revolucionario moderno aceptó a última hora una serie de revolucionarios. A nadie que pasó el presidente lográramos un acuerdo. Por eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora no es una base de un acuerdo institucional donde una fuerza política apoya, sino ir individualmente a conquistar los miradores para lograr un objetivo. ¿Tú no crees, Rubén, que el PRM pudiera tener intereses particulares en que una eventual reforma pasara para ello ponerse en un lugar de mayor ventaja en la coyuntura electoral? Bueno, si eso sucedió tendría que expresarlo con el apoyo militante del voto. Y esto se quedaría bien evidenciado ante la sociedad de cuál es su verdadera postura y cuál es su verdadera fisiología. Y en ese sentido, entonces pasaríamos nosotros a ocupar el sector que evidentemente ha estado en contra de la vulneración de la Constitución en República Dominicana. Hasta ahora yo me veo obligado a creer en las expresiones y las posiciones externadas por el liderazgo político de ese partido. Rubén, al principio de este mes, Felucho decía que la diferencia entre Leonel y Danilo han llegado al plano personal. Primero porque Leonel cree que el grupo del poder, del gobierno, armaron el asunto con Quirino, el Quirinazo. Y de parte de Danilo, porque Danilo se siente mal porque Leonel lo ha tildado como dictador del siglo XXI. Y él cree que esas diferencias personales ya son insalvables. Lo decía Felucho Jiménez, miembro del comité político a principios de este mes. ¿Tú crees que esas diferencias realmente son insalvables y por eso se está expresando ya con violencia en el entorno congresional? No, yo no comparto, pero nada es expresión de... Se escucha mal. Rubén, ¿me escucha ahí? Ah, sí, ahí, 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 sí. El presidente de Reflecto tiene una actitud bien comprobada en el pasar del tiempo respecto a la Constitución. En el 2000, a él, en el 99, le pidieron que reformule la Constitución para él quedarse y no lo hizo. En el 12, un grupo también de ingenieros constitucionalistas comenzaron ese mismo proceso mediático para modificarla para que él se quede y no lo hizo. Y hoy, como es lógico entender, tiene una actitud que si él no lo hizo para él, mucho más va a permitir y apoyar que lo hagan otros para perpetuarse en el poder. Porque ya lo hicieron una vez y dio resultado. Y bajo un acuerdo, lo apoyamos y participamos unidos. Y ahí está el resultado de ese pacto. Gracias. Ahora, permitirme la tercera vez, como bien ha dicho el presidente, eso nunca contará con el apoyo ni la anuencia, ni de Lionel, ni de la fuerza sensata que gravita en la República Dominicana. Bueno, pues muchas gracias al diputado Rubén Maldonado. Cambio y fuera. Propigas te da la hora.